Bienvenidos a todos a un nuevo video, en esta ocasión nos encontramos en el mejor servidor de Minecraft 1.17.1 Este servidor me encanta, estamos justo en Deluxe Zone Por aquí tenemos las diferentes modalidades Tenemos por acá Survival OP, también tenemos Vanilla y finalmente Practice Ahora la modalidad en la que enfocaremos esta review es Survival OP Ya nos encontramos en la modalidad de Survival OP que en si es un survival muy muy interesante Tendremos diferentes cosas, si venimos por aquí tenemos el menú Tenemos las reglas del servidor, los encantamientos del servidor, el tutorial del servidor También tenemos las diferentes redes sociales y también los trabajos, el casino, los bloques de protección Los tags, tenemos también la tienda del juego, el rank OP Tenemos por acá la casa de subastas, también los kits, también tenemos la teletransportación y los voces Ya nos encontramos en el spawn del Survival y como tal Este servidor tiene un plugin que me encanta y que también es muy útil en todos los servidores El RTP, el RTP sirve para poder ir a una zona aleatoria y empezar nuestro Survival Además de ello también tenemos encantamientos customizados que son sumamente interesantes Por aquí tengo un pico explosivo que la verdad me causa bastante intriga Yo sé que pica bastantes bloques a la vez pero quiero ver si se laguea ¿Por qué? Porque en esta clase... Ok, aquí no pasa, aquí no pasa, eso me encanta En algunos servidores cuando tienen este tipo de picos todo se laguea Pero en este caso el servidor va súper bien Y este pico sirve demasiado para poder chetarse lo más rápido posible Es un súper pico y además de ello nos va a servir demasiado En caso de que queramos hacer una base o una mina o simplemente chetarnos o explorar Les seré sincero, este servidor me gusta demasiado Tiene un survival que va súper bien Es decir, si nosotros quitamos un bloque o estamos batallando contra algún mob No se laguea Además de ello tiene esta tienda que simplemente la abrimos con el comando SHOP Y podremos comprar todo lo que necesitemos ya sea comida, ya sea pociones, ya sea materiales de construcción, etc Eso me parece que queda súper bien puesto que a veces estamos en survival Y queremos ocupar cierto bloque para construir O no encontramos animalitos para poder comer Y lo único que podemos hacer es ir a la tienda Pero en este caso podemos abrir la tienda en cualquier parte del mundo Lo cual se agradece muchísimo Además de ello los encantamientos custom ayudan demasiado al servidor Lo hacen muy muy divertido Y también pues le da ese toque que es distinto a cualquier survival Ahora, como verán, va súper bien Ahorita me encuentro en survival También traigo estos shaders que la verdad se ven muy muy bonitos Y vamos a quitar un poquito de madera Me gustaría hacer una base ya que de inicio te dan una protección Que es algo muy importante Puesto que con la protección protegemos nuestra casa Y así evitamos que otros jugadores nos roben, nos grifen o simplemente se metan a nuestra zona Ahora, no sé muy bien dónde construir mi base En sí, mi bioma favorito es la sabana También me gustan muchísimo las montañas Pero no sé muy bien de qué material también hacer mi casa Es cierto que lo puedo comprar, pero también me gustaría conseguirlo En este caso, este tipo de maderita es de mis favoritas Me parece una madera muy muy bonita Y además de ello, es abundante justo por donde estoy Parece ser que por aquí está la base de alguien más Vean, está construyendo con ladrillos de piedra Que por cierto, es algo muy bueno para construir Y por aquí tenemos, sí, es la base de alguien más de Katherine Que justo dejó sus cofres protegidos Y pues bien, en general, el servidor va muy muy bien Me parece genial Y además de ello, me gusta muchísimo Este servidor cuenta con distintos warps Uno de ellos es el warp de la mina Tenemos la mina normal, la mina pvp y la mina vip Y por aquí podemos venir a conseguir materiales Y venderlos para conseguir dinero O simplemente quedárnoslos Y como verán, pues es una mina bastante grande En este caso, para todos aquellos que sean nuevos Les recomiendo que vengan a la mina que no tiene habilitado el pvp Porque si van a la otra, posiblemente los maten Porque todos están full nederite Y es bastante complicado conseguir materiales ahí Es decir, es meterte, conseguir materiales Y después de ello, salir corriendo Pero en general, esta mina es muy muy buena Tiene menos diamantes y menos esmeraldas Pero en general va bastante bien Simplemente es cuestión de picar un buen ratito Y con eso podrás chetarte en los primeros días del servidor Y como verán, pues la verdad es que me encanta O sea, puedes venir, pasártela bien Estar un ratito consiguiendo minerales Y si ustedes quieren comprar un pvp Ya tendrán acceso a otro tipo de mina El servidor también cuenta con un casino En este caso, podemos venir aquí a hacer nuestras apuestas O también a comprar alguna que otra bebida Si venimos por aquí, podemos comprar una monster Un fernet O también una bebida desconocida Que seguramente nos va a matar De este lado, si venimos en grupo Es decir, con nuestros amigos Podemos hacer apuestas en la ruleta Esto queda súper bien Para ver quién es el más pro de los pros En las apuestas El servidor también cuenta con una sección de bosses Esta sección me encanta Porque podremos enfrentar a jefes Que no existen en el Minecraft Vanilla Además de ello, también Es sumamente divertido y entretenido Y podemos venir aquí No solamente a enfrentar al boss Sino también a saquear las tumbas De otros jugadores Porque por aquí se mueren un buen Así que, vamos, vamos, vamos Ahí está, Creeper muerto Justo por allá creo que ya murieron dos Así que podemos ir y saquear sus tumbas Listo, arañita muerta Otra arañita muerta Perfecto Ahí quedó Bien, esta zona es muy complicada Este tipo de bosses son más fuertes De lo que es un Wither Entonces debemos de tener mucho cuidado Sobre todo porque también tienen efectos especiales Ahora, como verán Me parece que está del lado izquierdo Entonces vamos a buscar al boss Y a enfrentarlo Por suerte, trae una muy buena armadura Entonces es posible que no me mate Al menos eso creo yo Pero ya veremos qué es lo que pasa Por aquí tenemos la tumba de alguien A ver, ¿qué traía? ¿Qué traía? A ver, eh... ¿En serio vino solo con palitos? Muy bien Con eso seguramente vas a ganarle al boss No, no puede ser Que le dieron a otro tumba No Ala Ala, ala, ala No, 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 no Uh Ok, esto no es bueno Esto no es nada bueno Vean cuánto daño hace Aparte de que saca rayos Y te da ceguera Este tipo de zonas Son muy, muy complicadas Lo que yo les recomiendo Es venir en grupos Venir con amigos Y poder enfrentar al boss En este caso tenemos varios Este es uno de los más difíciles Pero tenemos aún otros dos Una de las zonas más importantes Del servidor Es el warp tradeos Aquí podremos tradear Con los diferentes aldeanos Ya sea armaduras Espadas Hachas Etcétera Y justo por aquí Tenemos también De todo un poco No solamente tradeos Sino también encantamientos Y la moneda del servidor Vean Tenemos ballestas Escudos Tenemos de todo un poco Pero para que sea un poco más simple Simplemente tenemos que venir A la zona del aldeano Que nos interese Vean por ejemplo Este tipo de pico Tenemos diferentes tipos De picos De palas De espadas De hachas De todo un poco Justo por acá Y también Además de ello De este lado tenemos botas Pantalones Pechera Y también tenemos cascos En este caso Todo el tipo de armadura Que existe en el servidor Vean esta super pechera Aparte te da un corazón Por aquí tenemos objetos varios Por ejemplo El arco vampiro El black snog O también el palo sanador Que en este caso Me parece muy interesante Y de este lado Tenemos la sección De pociones La poción del wither Que da descomposición 3 Tenemos todo tipo de pociones En el servidor Además de encantamientos Además también de herramientas Y también armaduras Tenemos de todo un poco Y por aquí podemos ir tradeando Para comprar todo esto Por ejemplo Vean Hay personas super humildes Que se dedican a tirar diamantes Entonces Esto queda super bien Simplemente venimos aquí Recogemos lo que los demás tiren Y podemos chetarnos En el primer día Para todos aquellos Que sean VIP en el servidor Tendrán acceso A la mina VIP En este caso Es una mina Un poquito más cheta Podremos conseguir Bloques de esmeralda O bloques de diamante Lo cual facilita Muchísimo más La recolección Y en este caso Podremos conseguir Todo lo que necesitemos Ya sea hierro Ya sea carbón Ya sea redstone Diamantes Esmeraldas Etcétera La verdad Es una mina muy interesante Y sobre todo Si ustedes tienen un pico Como el mío Que es el pico explosivo Podrán conseguir todo De manera super super rápida Sobre todo Porque esto pica De 6x6 Es un pico muy muy bueno Y vean Yo ya tengo Muchísimos bloques Y muchísimas cosas Para regalar en un futuro Vamos a tirar todo esto Porque en este caso No me sirve La protección Si Porque la voy a ocupar Para mi casita Pero en general La mina VIP Es genial El servidor También cuenta Con el warp Mobs Este warp Es super interesante Pues podemos venir aquí Obtener toda la experiencia Que necesitemos Para algún encantamiento O también Para conseguir el drop De todos los mobs Ya sea un esqueleto O también un blaze Es importante señalar Que el servidor No solamente cuenta Con el warp survival Sino que también Tenemos el warp Del end Y también el warp Del nether En este caso Ayudan muchísimo Puesto que tenemos Una sección Para cada cosa Que necesitemos En el servidor Por ejemplo Si necesitamos el drop De los mobs Venimos justo A este warp Pero también Tenemos un warp De comida Así que la verdad Es algo que me parece Bastante útil Y que además de ello Facilita el que nosotros Avancemos lo más rápido Posible en el servidor Podemos venir aquí Y obtener todas las varitas De blaze Para nuestras pociones O también podemos Enfrentar a los esqueletos Wither E intentar obtener Las cabezas del Wither Para posteriormente Invocarlo La verdad Este warp Me encanta Otro de los jefes Es Nicola Como verán Está justo por aquí Es sumamente fuerte Lo importante En este tipo De servidores Es no venir solo Es venir acompañado O venir con tu clan O con amigos O con quien sea ¿Por qué? Porque si nosotros Venimos solo Seguramente nos va a matar Es muy muy fuerte Vean Incluso llega a disparar A la distancia Es sumamente fuerte Y también Da algo de terror Así que lo recomendable En este caso Es venir en grupo Enfrentarlo Y tomar todo el loot Que nos dé Este mob El servidor me encanta En esos días Voy a hacer un directo Regalando cosas Del servidor En este caso Tengo bastantes diamantes Tengo unos cuantos picos Tengo armadura Voy a entrar Y voy a regalar Todo lo que tenga Para todos los nuevos En el servidor Para que puedan avanzar Muchísimo más rápido Y la verdad es que El servidor está 10 de 10 Estoy seguro De que les va a encantar Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo No se olviden De dejar un buen like Y de compartir este video Con todos sus amigos La IP del servidor Va a aparecer justo por aquí Y también está En la descripción Espero poder verlos En el servidor Nos veremos en un próximo video Así que Hasta la próxima